Pues volvemos, regresamos en el programa de Robert, recuerden que estamos en directo desde las 10 de la mañana y hasta el filo de las 12 de mediodía. Oye, que hoy no he dado los buenos días y he deseado buen provecho si están desayunando. Pues están desayunando que es la hora. Hombre, yo siempre digo que me levanto a las 6 y media de la mañana porque entro a currar a las 7 y media, que a mí me ha dado ya tiempo de desayunar 20 veces. Pero hay quien se levanta un poco más tarde. No es el caso de mi próximo invitado, aunque piensen que sí. Es un artista que yo me encanta invitar al programa, me encanta que venga y que no se ponga nervioso porque él sabe que viene a su casa. Aunque ayer me decía él en un mensaje que me mandó cuando yo ya estaba durmiendo. Robert, estoy atacado, me he ido a comprar, estoy de los nervios. No será por venir al programa de Robert, ¿no? Jesús le de la Tomaso. Jesús le buenos días. Encantado de estar en tu casa, tú sabes que me ha sido un privilegio, pero me entra un poquito de maripocilla. Claro, a ver, que eso está bien también, ¿eh? Eso hay que sentirlo porque el día que los artistas o la gente que nos dediquemos a esto no sintamos las cosquillitas aquí, estaremos un poco muertos, ¿no? Yo creo que... Yo creo que los nervios siempre hay que sentirlo. Yo creo que de ahí, de ahí, de ahí es donde saco algo de esa fuentecita. O sea que tú ayer te fuiste a comprar y todo. Ayer me fui. Para relajarte. Para relajarme. Digo, voy a comprarme, voy a ver que me puedo poner. Quiero dar buena imagen, ¿no? Quiero tener... Pero una que haga, ¿no? Una que hágame. Te voy a decir una cosa, Jesús. Estás que te sales, ¿eh? Madre mía. Estás fantástico. No, no te lo digo en serio, ¿eh? Todavía no he desayunado. Cuando desayuno y almuerce, vuelvo. Madre mía, cualquiera te coge a ti cuando tú desayunes y cuando tú almuerces. ¿Cómo estás, Jesús? Estoy muy bien. Está muy bien, ¿no? Es decir, estoy aquí contigo. Oye, yo te tengo que dar las gracias por venir al programa porque fíjese ustedes que Jesús le sí que es verdad, lo tengo que decir, lo comentamos la última vez que hablamos, que tú tuviste una época que estabas en plena ebullición aquí en Jerez de la Frontera, que diste estela, luego hiciste un paréntesis, estuviste un poco perdido, y luego has vuelto a Jerez y has renacido como la de Fénix. Y creo que estás en un buen momento de tu vida, ¿no, Jesús? Estoy en un momento que estoy haciéndome caso a mi intuición, entonces lo que me sienta bien, lo hago. Lo que no me sienta bien, no lo hago. Con esto no quiero decir porque estoy en un modo, no quiero negatividad. Totalmente. Estoy aprendiendo también a decir que no, pero no quiero negatividad porque todo es muy difícil. Decir que no, no quiero lo malo para nadie, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo decir que no, no sé decir que no. Pues a veces te digo una cosa. Y estoy aprendiendo a eso. Exactamente. Hay gente, yo llamo a esa gente, los que son, Jesús, políticamente correctos o que no se mojan. Y en muchas ocasiones en la vida hay que decir un rotundo no, oye, y sin despeinarte no pasa nada, ¿eh? Y un no, ¿por qué no? Si no hago esto para agradarte, porque tú me dices a mí, vamos a Sanluc andando, voy, pues no sé decirte que no. Hombre, claro, cuando los estivos ir a Sanluc andando para unos langostinitos, para cualquiera. Cuando hace tres o cuatro cosas que no tiene que hacer ya empieza a enfadarte contigo mismo y dice, oh, está enfadado, y no es contigo porque tú lo haces contigo, es conmigo. No estoy haciendo una cosa que no quiero varias veces, entonces ya me enfado conmigo por decir, no quiero hacer esto. Pero bueno, si a ti te sienta bien el decir no quiero hacer esto... Estoy aprendiendo, aprendiendo a hacerlo. Mira, hacer por los demás, Jesús, está muy bien, ¿vale? Pero llega un momento en que hay que pensar en uno también, porque los demás en muy pocas ocasiones piensan en ti. Con lo cual, si tú tienes que decir algo, a cualquier situación, a cualquier circunstancia, a algo que no te apetezca, no, lo dices y te quedan tan panchos, no pasa nada. Y en el mundo que a ti te rodea, que es el mundo del artisteo, en muchas ocasiones hay que decir que no. Claro, yo todavía en este mundo, por ejemplo, no sé cuál es la mano que tengo que apretar más fuerte. Entonces, siempre estoy en... Yo sé... No es que sepa, me sale a hacer mi movida, mi historia, transmitir un poquito de felicidad. Me gusta estar el rollo con el público, la lucha... No me gusta luchar contra mí, los estudios y esas cosas, no me gusta. ¿Te gusta el contacto contigo con el público? Y con caerle bien, yo me siento con eso lleno. Fíjate que tú eres un artista, Jesús, yo siempre lo he dicho, que eres dentro de lo que es el mundo de la canción, el mundo de la farándula, el mundo del artisteo, eres muy polifacético. O sea, quiero decir, es que eres completo, haces de todo. Es que la gente que no hacemos nada bien, hacemos mucho poquito de muchas cosas. Anda ya, como dices... Mira, tú, me has recordado que tú tienes mucha relación con la faraona. Has tenido siempre mucha relación, la sigues teniendo a través de sus canciones. Aquello de no canta, no baila, pero no se la pierdan. Eso fue un lema de Lola Flores que se llevó a gala y que lo llevaba ella a gala siempre. Pero Lola Flores, perdona que te diga, se subió al escenario y lo rompía absolutamente todo. Que al final es lo que te pasa a ti también. Porque eres un artista. Y, a ver, los artistas en sí, Esulé, no tienen por qué hacerlo todo absolutamente bien. Claro. Se equivoca hasta el mejor. Y no es que estoy diciendo que tú te equivoques. Lo que estoy diciendo es que tú te subes a un escenario, gustarás más, gustarás menos, pero se ve lo artista que eres. Entonces, tú que a mí me miras muy bien, me quieres mucho, me tratas muy bien. Ya está empezando a ponerse nervioso, Esulé. Estás cómodo, ¿no? Es chilearte, chico, como en casa. Estás como en casa, pues es lo que yo quiero. Pero, ¿qué estás haciendo últimamente? ¿A qué te estás dedicando? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Dónde estás actuando? Pues yo tuve la época esta que tú me dices ahora de que he desaparecido. Tuve una época entablado. Me enrollé un poco así con el flamenco, me aficioné un poco más al flamenco. Estuve trabajando en Sevilla, en Barcelona, entablado en Barcelona, en Guay, otros que hay en Sevilla. Luego me puse un poco a hacer el rollo más funky. Hice una bandita de funky y el funky es muy baratito y es para divertirte y eso. Entonces, congregarre o cuatro amigos, vamos allá, vamos a montar cinco o seis temas. Difícil. Y ahora estoy haciendo unas cositas, una fiesta así con unos amigos que son toreros, que tienen sus movidas, sus tentaeros, esas cosas, hacen... Y casi cinco o seis veces al mes vamos a hacer moncita. No está mal, ¿no? Sí, y a mí me gusta, por ejemplo, el fin de semana que viene toco en Sanluca. A mí me gusta tocar. Yo no tengo que hacer, me llaman y me dicen, ¿tú qué? Digo, yo voy a trabajar con ánimo de pasárnoslo bien y con ánimo de... Hombre, eso está muy bien, pero te voy a decir una cosa, Azule. Eso está muy bien. Pero tú ya a estas alturas... Fíjate que estarán de acuerdo conmigo en lo que acabo de comentar. Azule lo mismo hace funky, que hace flamenco, que... Por bulería, o sea, que tú ya eres un artista que a estas alturas de la película... Azule, tú tienes que tener tu caché. Sí, aprendiendo, a ver si... En términos de aprender y ya digo, soy Eche, vamos. No, 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 es que, a ver, porque... ¿Tú sabes dónde radica el problema contigo? Yo, según lo que yo denoto, es una apreciación mía, que tú todavía no terminas de valorarte con artista con lo que vales. No te lo crees. Es que no tengo yo el baremo de eso, no sé mediezo, ¿sabes? Porque eso es echado anímico. Hay veces que... Yo creo que yo voy a hacer en el echado anímico. Yo estoy bien y estoy tranquilo, contento contigo, yo creo que ahora me puede salir cualquier cosa. Y hay momentos que no, no, una cosa que yo controle, que diga, ahora me sale, ahora no me sale. ¿Pero tú te valoras a ti como artista? Yo a mí cuando... A mí hay muchos amigos míos que me preguntan, a mí cuando te vengo unos pocos meses, me dicen, pero tú eres artista, digo yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que mi madre me so... Totalmente, todos los días, claro, todos los días, te voy a dar desde que tu madre te parió. Que yo te lo digo, digo, la solvencia y el artista no tienen nada que ver. Un artista con solvencia es Gloria Bendita. Gloria Bendita es cualquiera con solvencia, no más que el artista, ¿eh? Yo hablo de portar el anticuerpo del arte, ¿no? De ser portado de eso, es lo que yo me refiero. Eso hay mucha gente que me preguntan, además me lo preguntan todavía, ¿no? Yo soy de los 60, me preguntan, tú eres artista, digo yo, llevo trabajando desde el 92, no sé, haz otra cosa. Pero sí que yo recuerdo, Jesús, que tú ya aquí en Jerez diste un pelotazo, que todo el mundo hablaba de ti, siendo un niño, siendo un niño, Jesús. Claro, ahí no estaba yo, como que no sabía lo que pasaba, ¿no? Que hacía las cosas sin saber lo que estaba pasando. A mí la hacía divirtiéndome, es que uno va siempre así, con la movida mía del hedonismo, no paro de... Y pasar tiempo parece que no, pero es que dice, es que lleva unos 25 años. Exactamente, que tú llevas 25 años de carrera. Claro, me preguntan lo mismo, ¿por qué no llevas un disco? Tú haces el disco, yo, por ejemplo, he puesto discos enteros para gente que está muy guay, para Juanito Macander, el disco de Momento de Alimentos, lo hice yo con él al 70%. ¿Y por qué no te autoproduces un disco tú? Porque me hice lo de autoproducirse y todo... Ahora dice todo el mundo, es que tienes el disco solo y al final te lo hace el técnico y el que pasa... Bueno, pero eso es así, te quiero decir, si tú hicieras un disco también necesitarías un técnico, que sería un estudio de grabación, pero eso es normal, ese es el sistema que hay que seguir. Pero si es que tú, Jesús, de verdad te lo digo, tú tienes todos los elementos en tu poder para hacer un disco y que sea un éxito. No, realmente es verdad lo que me dice, porque, por ejemplo, hace dos semanas me ofreció que tiene un estudio maravilloso en su casa, el tío Raimundo Amado, de grabar con su hijo. Y yo, por ejemplo, estoy muy contento, ¿no? Pero ahora te entra el miedo. ¿Pero miedo a qué? Que hay que hacer algo bonito, dejar algo que por lo menos que yo y él estemos contentos y el niño... Pues entonces estarás de acuerdo en lo que te he comentado antes. A ti te falta seguridad. Me falta seguridad. Y te falta creerte que eres artista. Los artistas se lo tienen que creer, Azule. Y si tú tienes, como yo he dicho anteriormente, tú lo tienes todo a mano, tú tienes todos los elementos para triunfar y hacer cosas buenas, cosas bonitas y cosas que le gustan al público. Te lo digo sinceramente como amigo, Azule. No desaproveches ninguna oportunidad. De verdad. Que lo tienes todo. Ojalá, mira, te voy a decir una cosa. Ojalá muchos artistas que están triunfando tuvieran en su poder todos los valores positivos que tú tienes. Es verdad, si es verdad, si es lo que hay que hacer... Te lo tienes que creer, Azule. Bueno, pues como él solo tiene que creer y nos tiene que hacer creer a nosotros su música, Azule, vamos a quedarnos con algo, ¿no? A ver, un momentito. Daniel de producción, tú necesitas agua, ¿no? Un poquito de agua. A ver si Dani puede venir y le damos agua a Azule para que su actuación... Bueno, él hasta con la boca seca triunfa. ¿Con qué nos vamos a quedar, Azule? Pues voy a hacer un tema así que hice de Siquirino. Rollo reivindicativo, ¿no? Que nosotros hemos parado, mis amigos, mis primos, hemos parado todos en un banco desde Sico. Entonces eso era un paso. Ahora vamos a armar de mis primos celetes y estamos allí, ¿no? Sigue siendo un paso. Estamos hablando del barrio de Santiago. El barrio de Santiago, claro. Entonces, y todo el mundo tiene criterios y todo el mundo opina, todo el mundo te quiere contratar, todo el mundo te quiere contar tu cultura, otro el mundo tiene un pedigrí y todo el mundo está bien, no sé... Te entiendo perfectamente. Entonces, hubo una época que decía, mejor no vámonos, ¿para qué vamos allá? Que nos cuenten nuestra cultura. Como decía, si quieres vivir experiencias de gitano, ponte a servir un hambre de esclavo, ya le decíamos. Como... Pero era sin ánimo, debolecha, era con sentido del humor, ya siempre letras... Letras, eran letras, claro. Y me estás contando qué quieres mi abuelo, mi abuelo, o conozco yo, háblame del tuyo. Claro. Para compartir, ¿no? Claro. Y eso es aprendizaje, en definitiva. Claro. Aprendemos los unos de los otros. Claro. Y eso es lo que... Es la reivindicación que has metido en este tema. Ahí, por ahí va la onda. Vamos a ver, ¿por qué te va la onda? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y a Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Y a Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. No voy ni por pesca frito, a Santiago no voy. Me cago usted y me mando hace poco potizo, a Santiago no voy. Si los morfones nos rezan, a Santiago no voy. Si me regalan la iglesia, a Santiago no voy. No voy, no voy, no voy, no voy. Y siempre el mismo dilema. Y aquí que no corres, vuela. Quedo me corto, que no me duela. Y ahí, y así no puedo vivir. Y a Santiago no voy, no voy, no voy, no voy. Y a Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Y a Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Y a Santiago no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Ellos sin futuro cantando por un duro. Vendidos por obreros que solo ven dinero. Humildemente y sin perder respeto. Pero, pero que me gustaba la peseta. Pero, ¿qué? Quiero que sepas que es con mi vida. Con lo que intentas comerciar, comerciar, comerciar. Y si le pones gitanillo venderás tres más. Ay, pero no le pongas trabajo a la realidad. Que yo respiro, compá, y tu hernifas mi energía. Y me duele el patrocinio de hacer lezón a gente inerte que no entiende de adónde está la luz. Yo tengo un tío, yo tengo un tío, yo tengo un tío. Que baila, que canta, que toca la guitarra y que es, y que es productor. Yo tengo un tío, yo tengo un tío, yo tengo un tío. Que baila, que canta, que toca la guitarra y que es, y que es productor. O pá, déme cinco duros, que te dé cuatro duros, para que quede tres duros. Si con dos tienes bastante, anda, toma uno y dale la mitad a tu hermano y que tenga para mañana. Me quito el sombrero, madre mía. Y que esta criatura de Dios aún no se valore como artista, que tú eres, lo digo en muchas ocasiones, Zule, con artistas que vienen al programa. Y eso que yo digo lo traslado a ti. Si tú eres como el rey, midas, que todo lo que toca lo conviertes en oro. ¡Qué maravilla! Oye, y además esa letra reivindicativa es tuya. Sí, es decir, todas las cosillas que yo canto intento son un momentillo, francesilla que me sale. Hay frases que dice uno, lo termina la gente utilizándola y me gusta. Porque, por ejemplo, yo tengo una idea, y como yo no soy de llevar las cosas hasta el final, te digo una idea a ti y tú haces un tema de eso y me encanta. O sea, tú eres un regalador de ideas. Me gusta, me gusta, y porque, por ejemplo, yo no sé dividir momentos ni hacer tantos porcientos de... Tú te has tenido la idea y yo tengo el MacBook y yo grabo en casa 15 horas porque no salgo y tú estás todo el día al zoo. Entonces yo no sé cómo dividir eso. A ti te gusta el MacBook, me gusta el zoo, me gusta la montaña. Ojo, te dice una cosa, que estando al sol también se pueden crear muchas cosas, ¿eh? Claro. Porque a lo mejor a ti, como te llega la inspiración, es tomando el sol. Claro, a mí me pongo, yo me pongo el ordenador delante y me entra mucho frío. Digo, al viento, no ve, no sé nada. Entonces yo me voy al mar. Tú te pones delante el ordenador, tú miras el ordenador y el ordenador te mira a ti. Claro, claro. Hay gente que sí, no digo que eso esté mal ni nada, porque eso es muy bonito. Llega a ser perfecto, pero creo que, vuelvo a decirlo, una lucha con tatí, ¿no? Sé mucho tono, mucha armonía, me hace seis guitarras, seis voces, seis cantos, mira que esto está perfecto, matemáticamente. Y llega un momento y dice que, bueno, esto está hecho, ha pasado el disco entero, me ha llegado a rota y no sé nada del disco. Sí, ocurre muchas veces, ¿eh? Entonces por eso me cuesta también, me gustaría, yo es que no me gustaría, yo ser artista, yo salí yo delante, me gustaría una bandita, un batería, un bajista, un guitarrista, un pianista. Cinco o seis personas y que la voz fuera otro instrumento más, que yo hiciera dos o tres temas. ¿Y por qué no lo haces? Porque ese es mi sueño, es encontrar a los cinco o seis músicos que también tengan ganas de esto, de decir, mira, pues yo también tengo una banda y quiero que mi batería, que sea jefe de batería, vamos, quiero. ¿Tú crees, Jesús, que actualmente dentro de lo que es la industria discográfica o musicalmente hablando, hacen falta cosas nuevas? Estamos cansados de escuchar siempre lo mismo, todo repetido, siempre los mismos. Yo creo que hace falta un poco de sabía nueva, ¿no? Yo ya no lo digo por nosotros mismos, yo ni por mí mismo, pero hay unos artistas muy buenos, geniales, que están en su casa llenando la nevera con fatiga, guitarristas, muy buenos, muy buenos. Y yo no quiero decir que estén pasándolo mal, eso es una expresión, no es que no tengan para comer ni para ir a la nevera. Pero ni quiero decir, hombre, pero hay muchos artistas muy buenos que han dado mucho para la música de España, están en su casa con el pijama, viendo la gente. Es que eso es muy fuerte. Frustrar, frustrar, luego tú vas a una reunión y ves a uno muy bien puesto y dices tú, mira, que es que yo sé que él te cojo y te monto, aunque tú, claro, que al final, uno al final lo sabe. Pero es así, pero es así. Yo le he cogido el gustillo a eso de escuchar a Jesús con la guitarra y me acaban de decir ahora mismo, Trobe, nos tenemos que ir, pero Jesús, que se cante otro temita, ¿no, Jesús? Me hago lo que tú quieras. Mira, otro temita. Toma, bebe de mi agua que este vaso no te ha tocado. Yo ni he tocado el vaso, ¿eh? Ni he tocado el vaso, mira. Como hemos hecho esta reivindicación, a Santiago no voy, vamos a hacer algo más pausado. Más tranquilo. Más tranquilo. A ver si me atrevo, sí, perdonadme, pero voy a hacerlo con todo el alma. Esto en verdad es una idea, esta tiene nada, las hago de vez en cuando, y creo que ahora me ha venido. Vamos a ver si soy capaz, ¿vale? Vamos a ello, Jesús. Más tranquilo. Más tranquilo. Voy a poner en la cima y un angelito moreno pa' que te diga bajito lo que guarda mi secreto. Y voy a poner en la cima y un angelito moreno pa' que te diga bajito lo que te traigo pa'l pelo. Y un pañolillo desea y eso con el pensamiento. Y un pañolillo desea y eso con el sufrimiento. Qué bonito, tengo ahora mismo la piel de gallina. Tengo que arreglar. Oye, qué bonito, qué bonito. Pues fíjate, si esto lo tienes que arreglar, madre mía, cómo va a quedar. Se ha quedado hoy en estos momentos maravillosos. Sabes, como siempre vengo aquí a meter dedo en el buquete en tu casa, siempre dedo. Aquí, sobre todo lo que tenemos que pretender es que la gente que venga se sienta en su casa y esté a gusto. Y ya está. Y aquí sí. Bueno, pues, Joselete, muchísimas gracias. Joselete es mi primo. Ahora vamos a ir a ver. Jesús, Jesús. Ah, que por cierto, mira. Jesús, te voy a decir una cosa. Hablando de Joselete, tengo pendiente una visita de ellos aquí al programa. Joselete, Curro, muchos gitanos tienen que venir al programa. El día que vengan... Que vengan con muchos gitanos más, que traigan más gitanos, claro. Yo quiero que tú te vengas también. Me encantaría. Vamos a formar aquí una gran fiesta. Nosotros nos hemos criado todos juntos. Fíjate que echamos la vista atrás. Jesús, le echamos la vista atrás y parece que fue ayer cuando estabais todos los niños de Santiago por allí. Era aquello un hervidero de artisteo. Siendo niños. Y cómo ha pasado el tiempo ya. Yo creo que hemos tenido un privilegiazo de estar juntos, por ejemplo, porque yo hay muchos amigos míos que es que los admiro mucho. Por ejemplo, yo a Juan Grande lo admiro que te cagas. Al Diego del Morao puede hacer conmigo lo que quiera. A la Ney, imagínate, lo admiro ya más que al padre, a mis Joselete, a mis Curro, a todos, a mis primos más locos. Maroco, que estuve aquí presentando el disco el otro día. Es que dice, los admiro, los admiro a... Pues me voy a proponer una cosa. Os vais a venir todos juntos un día al programa. Claro, hombre, tenemos mucho. Claro, sí. Jesús, le de la Tomasa, muchísimas gracias. Yo voy a ti. Por venir al programa. Siempre es un placer recibirte, tú lo sabes. Y, oye, no le pongas freno a lo que te pida el corazón, lo que te pida tu cuerpo y tu mente. Que vas por muy bien camino. Te quiero, Joselete. Y, bueno, hablando de Joselete, pues un saludo a Joselete. A todos los barrios de Santiago, a todos los niños que ya no son tan niños. Y que os tenéis que venir al programa de Robert y montamos aquí una fiesta. Andad, ¿eh? Estamos todos invitados aquí. Todos invitados. Joselete, muchos éxitos siempre. En tu vida profesional y musical y en tu vida personal también. Gracias. Gracias por venir. Y ahora nos quedamos hablando de nuevo de lo que es la XXII edición del Festival de Jerez. Vamos a mostrarles unas mágenes del espectáculo de Emilio Ochado y Compañía, que precisamente estuvieron en la sala Compañía. Dentro, como les digo, de la programación de la XXII edición del Festival de Jerez. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno pues espectáculos pertenecientes a la programación que esiao. Está celebrando, se está llevando a cabo en Jerez de la Frontera en torno a lo que es la 22ª edición del Festival de Jerez. A ver, atención a todo el mundo, a todo el mundo en general, pero sobre todo a las mujeres, porque también saben que el próximo día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, que ya la delegada Carmen Collado tuvo la oportunidad de presentar la programación en este espacio de televisión, una programación intensísima, con muchos días y, como les digo, mucha actividad. Bien, pues si ustedes quieren ir a disfrutar del espectáculo que están viendo en pantalla, que nos ofrece la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, espectáculo especial dentro de esta programación, con motivo el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. ¿Quieren ir gratis? Sí, 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 como lo escuchan, totalmente gratis, pues marquen el 956 14 98 44, se ponen en contacto con nosotros o nos envían un correo con sus datos personales a produccion.ondajerez.com. Recuerden, si quieren entradas para asistir al espectáculo totalmente gratis, espectáculo especial con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, tenemos entradas que les vamos a regalar para que asistan gratis. Nos tienen que llamar a partir de ahora al 956 14 98 44, o bien enviarnos un correo a la siguiente dirección, con sus datos personales, produccion.ondajerez.com. Recuerden, espectáculo especial en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Pueden ir, como les digo, totalmente gratis. Y ahora, pues, de nuevo nos marchamos al centro de Jerez, vamos a continuar viendo cómo disfrutan, bueno, pues precisamente los comerciantes de esta ciudad, dentro de la Asociación ACOGE, Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez, en las actividades programadas en torno a la XXII edición del Festival de Jerez. Bueno, y aquí estamos con nuestra amiga Beni, es una de las propietarias de Mafalda. Mafalda es una viola fantástica y muy, muy conocida aquí en el centro. De todas formas, ella nos va a hablar un poquito más en este especial de San Valentín, porque además nos ha preparado una sorpresa, que bueno, muchos de nosotros ya conocéis la otra sorpresa, pero bueno, vamos a empezar un poco, que nos cuente dónde está, cuánto tiempo llevan, qué experiencia tienen en esto de San Valentín, porque me imagino que con lo que vais a descubrir, ya os imaginaréis lo que nos vamos a encontrar de ideas, y que nos presente un poquito la sorpresa. Vamos a conocer a Beni, ¿cómo estás, Beni? ¿Qué? Muy bien, muy bien. Es un placer de aquí te digo, ¿eh? Para mí es un orgullo de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco dónde estamos y cuánto tiempo lleva, porque esto es fantástico. Esto lleva casi 80 años. Ya empezó como fabricar, ya de todos, ya de labios, todos los bordes, papiales, y ya de... Y entonces esto ya, después de estar en un punto de problema, entonces con Juan esto ya se hizo una reunión, ya con un poquito listoso, un poco de unidad, pero anteactión, un efecto de todo, que es unidad, y aquí también la bórdega, 25. Bueno, yo creo que la dirección no sabéis sobre el mundo, porque todo es un tema falda. Se quita el teatro, que es aquella, una fábrica, donde vosotros miráis, a ver qué habáis, o sea, ya tiendas, tenéis un rincón fantástico, y después se lo mostraremos a los teléfonos. Los espectadores, donde van a ver los perfumes, los espectadores, que además estáis llenitos siempre, llenitos, llenitos, llenitos. También tengo que decir que a mí me gustan mucho, porque encuentran muchas cosas de los canales físicos. Es que todo lo que te puedas imaginar lo encuentras, porque acá más simple es una pieza antigua, como para ver las uñas, que para ver las uñas, es un rincón que se queda en el pintito negrito de las uñas, con el pintito de varillito, es que es temeado. Es temeado. Bueno, y de eso es San Valentín, ¿cómo va? Esa de piquita. Esa de piquita, aparte de eso de brilla, aunque es un poquito triste, pero hay mucho calor sobre todo. Porque aquí, si no puedes adquirir un perfume de la jodora, es que todo lo que no lo podemos decir. Igual hay de 12 euros o menos, que hay una respuesta para la gente. Y también, pues, se nota que los cómicas no se preocupan, o por por, son estas más, ¿no?, más coquetos. Y entonces, pues, la señora o su pareja, se puede decir en otros sistemas para, no se han intentado que tienen, hay también especiales, también especiales, y te invitas a la comisión de arreglarse la bandera, Sí, 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 porque además, un poco... Exacto, la imagen ahora mismo es muy importante. Todos los se cuidan muchísimo. Además, me gusta porque si yo vengo aquí, me asesoráis con la espirita que tenéis, evidente, me podéis asesorar totalmente, contándoos cómo es mi marido, qué es lo que le puedo arreglar, ¿no? Ya, pues, aparte del perfume, ¿no? Sí, del tipo de perfume. Podéis aconsejarme con una crema, o que podéis preparar alguna cestita con algunos productos. Sí, que te puede preparar, que te puede preparar lo que quiera. El precio que quiera, y para todos los públicos. Sí, todo, 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 todo. Bueno, pues nos vamos a ir con Beni a conocer la sorpresa que nos tienen preparado, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ir con la sorpresa que nos tenemos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.